No al holocausto contra el pueblo palestino, Palestina libre. El genocidio del Estado terrorista y holista de Israel contra el pueblo palestino es un crimen de lesa humanidad, el cual lleva más de 75 años con una estela de abusos y de opresión contra ese enorme y sufrido pueblo. Jamás Israel ha respetado los derechos humanos y los derechos del pueblo palestino. Durante la llamada Primera Guerra Mundial, el imperio inglés se comprometió por asentar a los sionistas en el territorio palestino. Este acuerdo es conocido como Sik-Espikot, firmado durante la primavera de 1916. Desde la ocupación del territorio de Palestina en 1948 por los sionistas de Israel, las agresiones y asesinatos de los niños, jóvenes, mujeres y ancianos palestinos no han cesado desde 1948, así como también la destrucción de casas, escuelas, hospitales y cualquier infraestructura, afrontación de sus tierras o los llamados colonos israelíes, expulsando de manera violenta a más de un millón de palestinos para obligarles a refugiarse en algunos de los países vecinos como Siria, Egipto, Jordania, Líbano, entre otros. La reciente respuesta del pasado 7 de octubre por parte de la resistencia palestina de la Franja de Gaza, territorio que representa la mayor cárcel hacia el abierto del mundo, es una respuesta a la histórica política terrorista de conquista y ocupación territorial, tortura, apresamiento y asesinato del sionismo israelí contra el pueblo palestino, cuyas víctimas mortales, solo en lo que iba del año, trascendía a los 290 ciudadanos. Y luego de los últimos criminales bombardeos del colonialista Israel a la Franja de Gaza, incluyendo hospitales, los muertos palestinos sobrepasan los 3.000, lo cual es más que un homocidio, un holocausto. Pues el objetivo del sionismo y sus socios imperialistas es votar esa parte de la territoria de Palestina y a sus pobladores. Por lo tanto, denunciamos y repudiamos enérgicamente esos hechos criminales y bochornosos. Exigimos al presidente de la República Dominicana emitir una comunicación oficial en nombre del pueblo dominicano, para el pueblo palestino y a sus autoridades. Y le preste nuestra solidaridad ante el genocidio que hoy sufren. De igual manera emitir un documento condenatorio para Israel por la masacre y exigir un acto inmediato a las agresiones contra Palestina. En ese mismo orden, hacer llamado a las Naciones Unidas, ONU, para que actúen a acorde a un derecho internacional en defensa del pueblo palestino. Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino, a la vez que nuestra condena al régimen fascista y criminal de Israel y sus cómplices con Estados Unidos y sus socios europeos. ¡Fuera el sionismo de Palestina! ¡Fuera! ¡Que pare el holocausto yanqui sionista! ¡Que pare! Solidaridad dominicana con Palestina. ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Vaya a Palestina libre! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina libre! ¡Palestina vencerá! ¡Israel asesino! ¡Israel asesino!